qué tal amigos y amigas bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero en esta ocasión vamos a estar en esta tienda de abarrotes amigos y es que aquí se encuentran los mismos abarrotes que en el ahorrar amigos y amigas pero pero más baratos amigos más económicos casi casi a mitad de precio y miren nada más todo el día amigos amigas entran paquetes descargan la mercancía aquí llegan todos estos contenedores de abarrotes amigos amigas no serán de abasto miren llegan y llegan y llegan amigos entonces pues vamos a checar y es que como se acaban amigos como se los arrebatan como ahorita pues están a buen precio todo el mundo viene aquí a surter se vamos a checar vamos a averiguar bien descargan los contenedores llegan todo el día mis amigas mercancía tras mercancía tras mercancía tras mercancía y mucha más mercancía en abarrotes a un súper precio que aquí llega vamos a echar un vistazo amigos recuerden que esta tienda como ya pudimos ver al principio del vídeo se llama jp abarrotes en la merced ciudad de méxico miren estas palomitas de actú tienen un precio de 7 pesos estos en la tienda te los dan como a 11 o 12 pesos miren aquí están los mismos que en el ahorrera para hacer hot cakes a tan solo 15 pesos amigos es un paquete de un kilo un kilo de harina a únicamente 15 pesos o están las actú a 7 pesitos amigos baratas económicas más barata que las tiendas más barato que en el kianguis vamos aquí a ver amigos y todo el día llega mercancía mux amigas aquí podemos ver miren más paquetes más cajas más contenedores también para que aprovechemos para que sepamos dónde están los mejores precios para que podamos ahorrar o también para que podamos surtir la canasta básica bien amigos aquí se encuentra el atún de la barrera vamos a ver cuánto cuesta la latita miren es la misma que la barrera amigos y tiene un precio de 13 pesos económico amigos vamos a continuar chicano que más podemos encontrar barato para hacer negocio también para ahorrar bien aquí vamos a ver el atún que viene en su presentación de bolseta amigos y tiene un precio de 25 pesos aquí estamos viendo el café amigos el café de la barrera que es el mismo amigos la misma marca y aquí lo tienen un precio de 30 pesos o 28 pesos de mayoría o bienes presentación de 100 gramos amigos entonces también para que ustedes tengan una nueva opción de compra para que también nos puedan ahorrar vamos a continuar checando bien se encuentra este otro chiquito que viene su presentación de 50 gramos y éste tiene un precio de 15 pesos o 14 50 de mayor amigos pues casi casi viene costando lo mismo que el de 100 gramos amigos sí porque contiene lo mismo y son al mismo precio bien amigos la otra vez que vine aquí esto estaba lleno de estos jabones y ahorita pues ya se comenzaron a acabar amigos porque cuestan únicamente 8 pesos de mayor o 9 pesos por pieza amigos son los mismos que el ahorrará como pueden ver los abarrotes económicos hay abarrotes baratos ahorita está llegando nueva mercancía amigos también para que ustedes puedan aprovechar para que ustedes puedan comprar para que puedan surtirse para ver qué más podemos encontrar miren amigos cerealitos surtidos 5 por 10 pesos son estos estos cerealitos amigos te vas a llevar 5 por únicamente 10 pesos o si quieres la bolsa completa mira aquí de cereales vamos a ver esta no tiene precio pero miren esta cuesta 15 presa menos 15 de esta bolsa es saber a ustedes tiene precio no miren este si tiene precio tiene un precio de 15 pesos los cereales amigos baratos eco bueno amigos de aquí bajaron también desprecio las sopas bajaron amigos ahorita están 8 pesos 8 pesos las sopas estas en la barrera cuestan 11 pesos entonces ahorita es un ahorro de tres pesos y se encuentra en mucho sentido en muchas sopas miren aquí por ejemplo vamos a ver esta de munición se encuentra esta de almeja vamos a ver de cuál más hay miren esta otra de lengua a tan solo 8 pesos es un ahorro de tres pesos en comparación con el ahorrara y miren se encuentran nuevamente las sopas de 5 pesos están las maicenas a 6 pesos amigos amigos aquí se encuentran las maicenas a tan solo 6 pesos miren por ejemplo esta es de chocolate hay de vainilla y sabor coco hay de varias con tan solo 6 pesos amigos y a checar vamos a revisar la tarjeta de jp abarrotes miren aquí pueden ver su tarjetita en donde pueden encontrar la dirección así como también dos números del teléfono ya que aquí se hacen envíos mayoristas a cualquier parte de la república mexicana aquí podemos ver la etiqueta al final del vídeo amigos les voy a mostrar dónde se encuentra les voy a mostrar en la plaza en donde se encuentra jp abarrotes aquí en la ciudad de méxico así que experiencia amigos porque les voy a decir cómo llegar también vamos a hablar sobre estos aspectos para que puedan pues ubicarse con facilidad vamos aquí a ver las salsas amigos salsas a 10 pesos también están en estas otras todo barato todo económico los mismos productos que en el ahorrara pero más baratos mira aquí por ejemplo vamos a ver esta lata de frijoles sobre la marca best choice y como podemos ver tienen un precio de 11 pesos por pieza 11 pesos la lata o 10 pesos de mayor o acá se encuentran los aceites son de la marca gran tradición vamos a ver qué podemos conseguir amigos hay azúcar hay mantequillas hay sobrecitos de leche en polvo hay cereales amigos hay toda clase de abarrotes baratos abarrotes también para hacer negocio amigos vamos aquí a ver los detergentes miren el detergente sabía es de un galón y cuesta 40 pesos 40 pesos de menudeo o 38 pesos de mayoreo se encuentran toda clase de jabones de cloros detergentes como aquí podemos ver a ver acá qué más hay amigos les quiero mostrar este sobrecito de purina amigos son de la purina taxa o amigos y esto también están baratos porque miren tienen un precio de 8 pesos de mayoreo y 7 pesos de menudeo en la tienda los dan como en 12 pues es un gran ahorrito amigos aquí podemos ver el solural hay sacates amigos hay toda clase de jugos muchos abarrotes cotonetes hay cafés todo lo que anden buscando aquí lo van a poder conseguir en esta nueva tienda que acaba de ser inaugurada esta nueva tienda en la merced ciudad de méxico aquí se llama plaza merced amigos plaza merced número 40 por ejemplo aquí nos muestran estos abarrotes que acaban de llegar es el cloro es esta crema de teatrical el nuevo sobre de un es café los nuevos cubos de nor suiza los nuevos paquetes y ven aquí están los precios bastante accesibles ahora sean amigos y amigas cómo llegar donde se encuentra esta tienda de abarrotes miren aquí esa avenida circunvalación ahí podemos ver que se encuentra el salvaje tentación y está amigos este edificio es plaza merced c40 luego luego lo van a identificar porque se encuentra a dos calles de la estación de metro merced recuerden que se encuentra al lado de salvaje tentación al ladito amigos amigas en este edificio grande que es plaza merced c40 acaban de inaugurar acaba de ser abierto al público entonces amigos amigas cuál es el metro más cercano pues la estación merced a cuántas calles se encuentra pues a únicamente dos calles una mayor referencia al lado del salvaje tentación amigos envíos a toda la república mexicana claro que si hay están baratos los artículos están baratos abarrotes pues ya mis amigas a comparación de la horrera a comparación del tianguis sirven muy bien también para hacer negocio amigos hasta aquí este vídeo informativo también les quiero compartir estos otros vídeos que están apareciendo en pantalla son vídeos para que puedan conocer más lugares y ahorrar amigos dios nos bendiga cuídense mucho hasta aquí este vídeo